Al alrededor de unos 4.200 servidores públicos han sido capacitados sobre cómo interactuar y orientar a la persona con discapacidad que acude a realizar alguna gestión. Esta formación viene a brindarle a nuestros servidores públicos esas herramientas de cómo interactuar, de cómo orientar adecuadamente a un poblador con discapacidad que acude a solicitar alguna información o a realizar alguna gestión. Esto es importante porque recordemos que este año, este proceso inició el 30 de junio, exactamente cuando se inauguró el Centro de Formación a Servidores Públicos Carlos Fonseca. Y desde el 30 de junio hasta este mes de noviembre, aproximadamente 4.200 servidores públicos han sido formados en diversos temas. La ley de los derechos de las personas con discapacidad, cómo interactuar con una persona ciega, lenguaje básico de señas para interactuar y comunicarse con compañeros con discapacidad auditiva, cómo orientar a una persona ciega, cómo también las instituciones poco a poco van dando esos pasos para que sus instalaciones vayan haciéndose cada vez más accesibles en cuanto al espacio, que cualquier poblador, independientemente de su condición, pueda disponer de ese espacio de la manera más autónoma posible. López expresó que dicha capacitación va a continuar para el próximo año. Y el próximo año se va a continuar porque recordemos que los trabajadores del Estado son bastantes. Es una plantilla de más de 150.000 trabajadores del Estado. Y este centro también va a tener su formación o su conformación de delegaciones en los distintos departamentos del país. Entonces se va a incrementar la cobertura de la formación y lo importante es que esta formación no solo tiene el carácter virtual, sino que se está haciendo de manera presencial y donde los facilitadores en gran parte son compañeros y compañeras con discapacidad, que desde la propia realidad que vivimos, podemos transmitir nuestros planteamientos, nuestro conocimiento a nuestros servidores públicos para que cada día se vaya fortaleciendo la calidez y calidad de la atención que se brinda a nuestra población. El objetivo de la capacitación es que puedan interactuar de manera efectiva con personas con discapacidad auditiva y visual. Noticias 12, Darlen Tellez.